¿Qué es con los adultos y sus dolores extraños? Bueno, aparentemente cuando eres adulto, el ambiente laboral te hace sufrir constante estrés y ansiedad que hacen que tus hombros, cuello y espalda se contraigan con dolorosos calambres musculares. Oh, vaya, suena... ¡Oye, mira! ¿Quiénes son ellos? Déjame ver. Sí, aquí están. Sus nombres son Algeo y Agujeto. ¡Agujeto! ¡Agujeto! ¡Algeo! ¡Algeo! ¿Ves? Te lo dije. ¡Algeo!